¿Keyla? ¿Qué, mamá? ¿Keyla? ¿Quieres platicar, mamá? Sí. ¿Sofía? ¿Keyla? ¿Qué tiene mi amor? ¿Keyla? ¿Sofía? 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 ¿Qué, mamá? ¿Quieres platicar, mamá? ¿Sí? ¿Quieres platicar, mamá? ¿Sí, mamá? ¿Sí? ¿Sí, chiquitas? Platica, pues. ¿Qué es? ¡Chau! ¿ Internal Satchin Sam? ¿Qué es? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Mira, supiste. Gracias.